Ya estamos de regreso, amigos, amigas, amigues. Ya estamos de vuelta aquí en Cómpraleal Perú y vamos a recibir un emprendimiento que viene a deleitarnos a todos nosotros, a todos ustedes, con estos productos de máxima calidad que tiene para ofrecer. Pregunto yo al público, a la pípola de la muchedumbre. ¿Quieren conocerlos? ¡Ya! Muy bien, entonces vamos a recibir con fuertes aplausos a mis amigas de Naheori Manualidades. Alegría, alegría, diversión, diversión, buena vibra, porque ya está con nosotros la gran Shirley Agreda y Annali Lázaro. ¡Bienvenidas! Gracias. ¡Muy bien! ¡Qué bonito recibir la buena vibra de las personas que a diario nos visitan! Como en este caso tenemos a Shirley y Annali. Mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas, luchadoras aguerridas, que no necesitan de nada ni de nadie, solo de sus ganas de salir adelante. ¿Sí o no, chicas? Claro que sí. Muy bien respondido, con seguridad, firmes. Un sí rotundo que demuestra que las mujeres del Perú son realmente ejemplares. Que son mujeres que pueden tener su hogar, pueden tener sus hijos, enfocarse en los estudios de los chicos, en la casa, que no falte nada, y encima, en su emprendimiento. Realmente que son un ejemplazo para toda la sociedad y yo quiero agradecerles su presencia el día de hoy por el tiempo que nos dedican y sobre todo por la información que van a brindar del público y de la mano de estos productos de calidad lindísimos que ahora vamos a conocer. Pero primero quiero preguntarles, ¿de qué barrio nos visitan? De Los Olivos. ¿De Los Olivos las dos? San Martín. San Martín de Porres, el norte limeño, Los Olivos y San Martín de Porres, sus aplausos respectives. Un abrazo para toda la gente linda de Los Olivos y San Martín de Porres. Acá me encuentro con sus vecinas, Shirley y Annalie, que vienen a representar a tan bonitos distritos llenos de emprendedores, llenos de emprendimientos, y ellas no se iban a quedar atrás. Al contrario, ellas demuestran que salen adelante de la mano de este emprendimiento llamado Nayori Manualidades, ¿verdad? Nayori Manualidades. Es Nagori. Nagori. ¿Por qué Nagori? ¿En qué se inspiraron para ese nombre tan bonito? En mis hijos. ¿Y los nombres de mis hijos? ¿Cómo se llama tu cenando? Mi hijo, este... Mi primer hijo, Ricardo. ¿Ricardito? ¿Cuántos tiene Ricardo ya? 18. ¿18 añazos? Ya, ya es un jovencito, con DNI en mano. Claro. Ya te dicen, mamá, ¿ya soy mayor de edad? Sí, ya. Ah, ¿eres mayor de edad? A ver, pues trabaja. A ver, pues... Claro, claro, como tiene que ser. Era Ricardito, entonces. ¿Quién más? Romina. Romina como mi esposita, el nombre más hermoso del mundo. Qué inspirada que estabas el día que lo bautizaste de esa manera. Me encanta. Muy bien, me encanta a mí también. Entonces, Ricardito, Romina y... Tiago. Y Tiaguito, el menor. El chiquitín, el engreído. Sí. Un abrazo para los enanos, eh. Mi queridísima Shirley, que está orgullosa de sus hijos, ¿verdad? Sí. Tu razón, tu motivo, tu por qué. Qué lindo, qué lindo, Shirley. Y ahora, Annalie, ¿también mamita? No. No. ¿Cómo que no? La acompaño a ella. ¿Cómo que no? No, todavía no. Pero, ¿cómo que todavía eres madre de este emprendimiento? Allá, claro. Allá, sí. Muy bien, bien, Annalie. Algún saludito que quieras mandar, igual uno nunca sabe, a la familia, de repente. Sí, a todos los que nos están viendo por las redes y las redes sociales. Muy bien, bien respondido. Y con Pymetv. A toda la gente linda de Pymetv y este el saludo de Annalie y Shirley, y también que se une a este caluroso y fraternal saludo para todos ustedes. Dicho esto, quiero conocer todo acerca de Nagori Manualidades, cuáles son las redes sociales, números de teléfono, todo para que el público pueda conocerlas. Sí. Mira, Nagori Manualidades es un emprendimiento que se dedica a realizar jabones artesanales. Todo lo que puedes observar son jabones artesanales. Lo que tenemos aquí y mucho más, ¿verdad? Que podemos encontrar en las redes. Sí, así es. Y para eso quiero que invites a todo el público, por favor, Shirley, a que sepan cuáles son tus redes sociales y teléfonos. Un saludo a todo el público en general que si pueden, nos quieran contactar al WhatsApp 945090900. También en Facebook estamos como Nagori Manualidades, Instagram, Nagori, y en bajo jabones, y en bajo artesanales. Así de fácil, y simple, y sencillo. Así. Tanto en Facebook como en Instagram y además los teléfonos que acaba de mencionar la gran Shirley y la información que está debajo de la pantalla a su servicio, a su merced, para que ustedes la tengan a mano y le saquen el máximo provecho haciendo lo siguiente. Paso número uno, mi querida Pandi. Buscar las redes sociales. Buscar las redes sociales. Una vez que las encontraste, te emocionaste, te caíste de la emoción, te dio un paro cardíaco, resucitaste como la chivola de rosado de Nepal. ¿Qué vas a hacer? Su polo. Su polo respectivo. Claro, seguirlo para estar al tanto de todas las novedades. Novedosa. Paso número tres, mi querido Zapatito. También me encanta todos mis emociones. No, 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 no. Muy bien. Paso número cuatro, mi querido Charlie Bruni. Convertir. Convertir. Y el último paso y más importante. Adquirir. No, no, es como una sinfónica. Cuando el director de la sinfónica levanta los palillos es cuando más bien la sinfónica sube en velo. A ver, el más importante. ¡Adiós! No, no, ya paré. Adentos, chicos. No sabe. Tiene que aparecer la sinfónica nacional. Por favor, nuevamente. Ya tenemos que sonar así como los chicos del Orinoco Flow. ¿Están listos? Sí. Y el paso más importante. ¡Adiós! ¡No, no! ¡Ay! Muchos han demorado. Otra vez. Y el paso más importante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¿Les ha gustado la sinfónica que han presenciado aquí en vivo? Sí. Otra cosita. ¿Y qué opinan del mensaje que hemos mandado? Tiene que ser así, ¿verdad? Claro. Buscar las redes sociales, seguirlas, darle like, compartir y por último adquirir. Y la pregunta que se hace todo el público, Shirley y Analy, es ¿qué van a adquirir? Cuéntenos qué nos han traído el día de hoy. ¿Qué tiene para ofrecer Nagori Manualidades? Sí, mire, como les comento, Nagori Manualidades se dedica a realizar jabones artesanales. Todos los que observamos son de glicerina, absolutamente. ¿Todo de glicerina? Todos son de glicerina. La diferencia es que estos son para el cuidado de la piel. Por ejemplo, este es de colágeno. ¡Qué belleza! A ver, permíteme, por favor, ¿qué es de colágeno? De colágeno. Para la línea de expresión. Para la línea de expresión, la famosa pata de gallo. Exacto. Para el acordeón que está en la frente. Sí, a partir de los 20 años ya pueden estar utilizando para prevenir. Para prevenir. ¿Más vale prevenir qué? Lamentar. Muy bien dicho, amiguería Shirley. ¿Qué más tenemos? Mira, acá tenemos el de concha de nácar. ¿Concha de nácar? Para atenuar las marcas. Reconocida a nivel mundial porque justamente atenúa las marcas. Marcas del embarazo, marcas del acné, del sol en general. Sí, hay muchos factores. Sí, todavía lo saben. De concha de nácar para todos ustedes. ¿Qué más tenemos? El de jabón activado. Uy, este para mí es lo máximo. Esa del acné, el exceso de grasa de nuestra piel. Como Yolanda, por ejemplo. Yo soy un chico de piel grasosa. Entonces, este jabón nos ayuda bastante. Ya lo saben. ¿Qué más? Tenemos ese imi, a ver. Aquí tenemos el exfoliante que es de avena y miel. De avena y miel. Sí. Exfolia. Uy, qué rico huele. ¿Me puede comer? No. Huele muy rico, ¿ah? Sí, son súper buenos como son naturales. Este es para pieles más sensibles. Sí, para exfoliar y a la vez exfoliar. Y este, este de acá que es de caléndula. ¿De qué? Caléndula. Es una planta. Es una planta. Nunca había escuchado de la caléndula. Eso es para pieles sensibles, como para un niño, un bebé. Oh, para babies, por ejemplo. Nada que su doctor Simon, su caléndula mejor. Este es antiinflamatorio. Ah, qué buena. Qué bueno. O sea, que es justamente para pieles sensibles y que necesitan un producto que no les genere ningún efecto adverso. Sí, eso es. Muy bien. ¿Qué más tenemos, amiga? Es a Shirley. Los jabones, todos son artesanales, pero estos son por técnica decorativa. Mira, qué bonito. Esto es para un... Esto es para mandrón indirecta, ¿no? Cuando quieres pedir la mano, ahí está el nariz todo. Mira, este jabón te he traído, le dices, ay, qué lindo. Y viene con su anillo y de pronto, cuando vuelve a mirarte, tienes el anillo en la mano, así. Quería decirte que te amo y quiero que seas mi esposo, porque es una mujer que le está pidiendo la mano al hombre. Sí, ¿pues? Sí, pues, me dice, no, el hombre le pide a la mujer. el hombre le pide. Claro, más bonito. ¿Qué más tenemos, mi diría Shirley? Tenemos, este, para toda ocasión, ya sea para matrimonios, para bautizos. Merchandising, recuerditos. Sí. ¿Eso también son jabones? Todos son jabones. Wow, pónchame, por favor, pónchame, mi querido Miguelito, rápido, por favor. Suérate los rulos, hijo, y pónchame ese tremendo arte hecho jabón que nos ha traído la gran Shirley Adalide Nagori Manualidades. Qué bonito. Conejito, que es el año del conejo, tenemos bustos, tenemos capi, y mira. Angelitos, una diosa tipo estilo griego. Sí, mira, para las frases, arreglos florales. ¿Eso también es jabón? Sí, todos son arreglos florales. Todos son hechos a base de jabón. Uy, ¿es jabón qué? Es mei. Esto, qué lindo, como una horna en el baño, por ejemplo. Ay, a tu apósito, como hoy día es tu cumpleaños, te voy a chequear todo. ¡Para mí! ¿En serio? Ay, Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. También tu abracito. Claro, gracias, qué lindo detalle, no tenían por qué, de verdad. Qué lindo, qué lindo. Para que te pongas en tu casa. De todas maneras, esto va a estar en mi casa, y para que cuando la visita llegue, ay, qué lindo, su jabón, no lo puedo creer. Yo les voy a decir que es de mis amigas de... Nabori. De Nabori Manualidad. Claro que sí, un aplauso para las chicas, realmente unas genias. Qué tremendo talento. Mira, yo he visto muchas empresas de jabones, he visto muchas que han venido, pero no he visto ninguna hasta ahora con el arte y el talento que ustedes tienen, se lo digo de verdad. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, mira, aquí las rosas. Qué belleza, Rosita, también para regalar. Todas, cualquier día de la mujer, a nuestra mamá, que no necesitamos una noche especial. Mira, para el día del amor y la amistad, o para cualquier día, donde quieras ingreír a esa persona que amas. Tenemos eso para los chicos, o sea, que empiezan las clases, ¿no? Mira, que empiezan las clases para motivarlos. Qué buena, qué buena. Oye, promociones, ofertos, descuentos. Sí, mira, por estar aquí en Pymes TV, en Pymes TV, tenemos este, por ahora 100 soles. A 100 soles, lo que te costaba 120, si viene de parte de Pymes TV, el canal amigo de todos los emprendedores, tremendo descuento que nos trae la gran Shirley y Annalie de Nagori, manualidades. Aquí, este taller, para elaborar el elefante, ¿ya? Este está a 25, pero a 20. A 20 soles. Ajá. A todos los insumos. Quieres tirar la casa por la ventana, está bien, claro, para que todas las personas puedan conocer estos productos. Otro detalle que tenemos es que, en la tienda física donde se venden los productos, también se editan talleres, para que tú aprendas y hagas tu emprendimiento. Sí, bueno, o sea que están todos invitados a ser parte de este taller, para que puedan aprender el arte de hacer jabones de calidad, y puedan tenerlo en sus casas. Para que hagan su emprendimiento. Claro. es muy importante. Aprenden la técnica y hacen sus productos. Oye, ya que estamos tan inspirados, chicas, yo quiero invitarlas a este espacio muy bonito que tenemos aquí en el programa, que es básicamente para que ustedes, a través de las cámaras, se dirijan al público y les digan, ¿por qué enabora y manualidades? ¿Por qué elegirlos a ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre los jabones que ustedes crean para todo su público, con los jabones convencionales que encontramos en supermercados, tiendas, farmacias? Cuéntenos todo acerca de este emprendimiento, y aquí el corazón fluya, y diríjase a todas las personas que nos están mirando, en este espacio que se llama... ¡Compradora! 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 Ya, como les decía, nosotros somos un emprendimiento de jabones artesanales, artesanales, libre de parabenos, o sea, que no son químicos para nada, y pueden usarse para, desde niños hasta adultos. Además, también tenemos talleres, donde pueden, como comentó mi compañera, aprender y emprender, y sorprender, por supuesto. ¡Eso! ¡Me encantó el cierre! Aprender, emprender y... Sorprender. Y sorprender. Muy bien. También salgo a ferias, a distrito, a Arequipa, próximamente voy a estar por Arequipa. A donde vas a llevar los jabones de Nabor y Manualidades, para que todo el mundo goce de la calidad que tienes. Tenemos la venta de insumos, para la elaboración de los jabones. Buenísimo. También pueden encontrar los insumos, la materia prima para poder realizarlos. Para poder elaborarlos, sí. ¿Algo más que te gustaría agregar? La tienda física está al frente del Mega Plaza, este... ¿Tienen una tienda física? Sí. Invítalos, por favor, a todos. ¿Dónde lo podemos ubicar? A Alfredo Mendiola, 3471, referencia, el Mega Plaza, al frente de la escalera. Alfredo Mendiola, 3471, Mega Plaza, frente de la escalera, y los van a poder ubicar. Los Olivos City. Claro que sí. Un aplauso para Shirley, Aguera y Ana y Lázaro, que estuvieron en el día con nosotros, chicas. De verdad que ha sido un placer. Gracias a ustedes. A ustedes realmente por haberse tomado el tiempo. Espero que te guste la... Me encantó. No me gustó, me encantó. Me voy muy contento, agradecido realmente por el detalle. No tenían por qué, sin embargo lo han hecho. Y lo valoro, y lo valoro realmente de corazón. No solamente el detalle, quiero que sepan que valoro y valoramos juntos con el equipo su tiempo. El que nos hayan visitado el día de hoy, yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Tienen un montón de actividades, pedidos, sus quehaceres diarios, sin embargo se han dado un tiempito para visitarnos, y eso lo valoramos de corazón. Muchas gracias a todos ustedes. A ustedes. A ustedes. Muchas gracias, y cuando quieran su segundo hogar, cómprenle al Perú para que nos visiten siempre. Un gustazo realmente, chicas, habernos conocido. Un aplauso para Shirley y a Annalie. Y ustedes, amigos, ya lo saben. Venga, seguid las redes sociales de Nagori Manualidades, chequen todos los productos que tienen, acá no se han traído parte, sin embargo hay mucho más en las redes que pueden ser de ustedes. Elican productos de calidad, como Nagori Manualidades, que lo único que busca es ser parte de su hogar, de su familia, parte de esa canasta básica que a diario ustedes compran con amor para los suyos. Háganlo realmente con productos que le van a dar muchísimos beneficios, y ningún efecto adverso, como esos jabones que a veces solemos comprar por la practicidad, de repente nos vamos a la tienda, al supermercado, pero luego empieza la picazón, empiezan las manchas rojitas, muchas cosas que no deseamos, así que para que eso nunca más pase, llegó Nagori Manualidades. Y ahora sí, pausa comercial y venimos con Kemi, querida Rose. ¡Más que esto! ¡Ya venimos! ¡Esto es cómprale! ¡No se vayan!